Sebastián Mendoza en Salta, gira 20 años, 17 de septiembre, Teatro Provincial. Sebastián Mendoza en Tucumán, gira 20 años, 13 de octubre, Teatro Alverdi, entradas disponibles en autoentrada. Sebastián Mendoza en Mar del Plata, gira 20 años, Teatro Roxy. Adquirí tus entradas en plateanet.com, produce Modo Vivo Group, produce Modo Vivo Group.